Música Amor, ¿me puede decir usted por qué esa cara de nena de 3 años? Tengo 6 Esa gorrita, nene, le queda muy tierna, muy bien Gracias Le queda bien, nene, eh Si me queda bien, me queda bien A ver, mire por el costadito Paloma está dormida Paloma está dormida ¿Qué te pasó? 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 ¿Qué te pasó?